Ellas son las encargadas de inaugurar oficialmente las fiestas de la Sementera. Representarán durante todos los festejos a la ciudad de Torrijos. Pero en este día no solo las representantes tuvieron protagonismo. Pilar Torrijos, pintora torrijeña, fue la encargada de dar el pregón inaugural. Me gustaría animar a todos a la esperanza y al optimismo, ahora más que nunca. Algunos diputados y representantes políticos no quisieron perderse esta noche tan especial para torrijeños. Desear a los torrijeños que les acompañe el tiempo y que pasen unas fiestas magníficas. Talavera han sido muy buenas, es un tiempo muy bueno y esperemos que el torrizo también sea. Son días de celebración donde no faltará la participación activa de la gente. Nosotros procuramos también desde el Ayuntamiento favorecer la sociedad de la ciudad. La prueba está en que llegamos a la plaza, a la plaza de las palmeras, que se toma esa de negocios. Hay que tener los empresarios en la estelería de Torrijos que no piden venir aquí. Y es que hay más demanda que oferta, por eso tenemos que sortear unos espacios. Los juegos populares y tradicionales en la plaza de San Gil, el concierto hoy jueves del grupo Aurín, el concurso de recortes el próximo sábado o el tradicional desfile de carrozas y compasas el domingo serán entre otras actividades que podrán disfrutar todos en estas fiestas 2013 de la Cementera en Torrijos. Gracias.